Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En días recientes se hizo un ataque con una arma muy poderosa y moderna. Se está tratando de determinar si fue un dron, lanzamisiles, contra una de las refinerías más importantes de Venezuela y de América Latina, la refinería de Amoay. Y el día de ayer hubo un ataque contra una importante planta petroquímica venezolana, allá en el Tablazo. También un ataque terrorista. Venezuela está sometida a planes terroristas dirigidos desde Washington, planificados en Bogotá por el gobierno de Iván Duque. El terrorismo directo contra la base económica, contra la base industrial, contra las industrias estratégicas y fundamentales de Venezuela. Por eso le decía a la clase obrera, al lado de los planes productivos, al lado de los planes económicos, tiene que ir el plan de seguridad, de defensa, de inteligencia, de contrainteligencia para proteger nuestras industrias. Porque es una guerra, es una guerra, y todos deben saberlo. Por eso acojo con simpatía, cariño y alegría, este documento, el gran desafío. La consolidación de la base material de la construcción del bloque histórico bolivariano y socialista. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.